Buenas tardes, a continuación voy a hablarles rápidamente de los productos GIFI para cannabis y el proceso en el cual se utilizan la mayoría de nuestros clientes. GIFI es una marca que produce sustratos y estos sustratos están hechos en su mayoría a base de turba y coco. Les voy a mostrar a continuación los sustratos que utilizamos para cannabis con nuestra marca Vika que es hecha por GIFI pero para hacerle un mayor enfoque de mercadeo se puso este nombre. Básicamente tenemos el preforma plug que es un, como su nombre lo indica, un plug, un taco que ya viene formado y en el cual simplemente se inserta el taco o la semilla y ahí tiene el primer desarrollo la planta de cannabis. La alternativa a ese taco es el GIFI pellet que es una pastilla de turba artícola que viene comprimida como una moneda y cuando se sumerge en agua ella crece. Este es el tamaño normalmente usado para la propagación de esqueje de cannabis o semilla. Valga la aclaración que este pellet también viene en coco, o sea 100% turba, 100% coco o una mezcla de ambas. Tenemos el grow block, el cual normalmente se le siembra a una planta ya enraizada puede haber sido enraizada en un preforma o en un GIFI pellet y allí se le da un desarrollo de unos dos meses más o menos mientras pasa a su etapa final. Digamos que es como para engordar las plantas. Finalmente tenemos los sustratos de producción en los cuales tenemos el GIFI C-Fillback que es una bolsa que viene con una tabla de coco. Cuando ustedes le echan agua a esta bolsa, esa tabla crece y se convierte en este sustrato de coco y allí se siembra la planta. Dependiendo del ciclo de luz que manejen, estamos hablando de entre 3 y 6 meses dependiendo de cómo se maneje la luz y el tamaño que decían manejar en producción. Si estamos hablando de una planta de la cual vamos a extraer la flor, este es el tamaño que se usa, más o menos 8 litros. Si estamos hablando de planta madre, estamos hablando de 20 litros. Este es el GIFI Grow Back, es también una tabla que viene dentro de una bolsa. Cuando ustedes la reciben, se echa agua y eso la expande y allí se siembran las plantas. En este cultivo han utilizado 3 plantas por Grow Back. Sin embargo, nosotros tenemos clientes que usan únicamente 2. Porque aquí hay un manejo de luz, nuevamente como les explicaba, que les permite sacar más rápido la producción y la raíz no necesita tanto espacio. Pero nosotros en Colombia que manejamos más que nada luz natural, necesitamos un poco más de espacio y por eso se recomienda máximo 2 plantas por Grow Back. Se puede hacer hasta una recién. Tenemos los POTS, estos son macetas biodegradables hechas de turba y de coco, perdón, de turba y fibra de madera, las cuales se les echa sustrato, puede ser cualquier sustrato o nuestra turba. Y allí se puede tener una planta que pueda permanecer unos 3 meses. No creemos que sea un sitio para producción definitiva, pero sí para el engorde de la planta. Finalmente están las distintas mezclas que tenemos en GIFI, las cuales básicamente están hechas a base de turba, coco, perlita, fibra de madera y otras materias primas, las cuales permiten una granulometría muy, muy gruesa y aireada que permite que la planta de cannabis tenga un buen desarrollo. Y dependiendo del tipo de mezcla que usen, puede usarla para producción o normal de flor o para planta madre. Eso es lo que tiene que ver con nuestro portafolio. Y ahora les voy a explicar rápidamente el proceso. Entonces, el proceso consiste en que para propagación debemos revisar si vamos a partir de semilla o vamos a partir de esqueje. Dependiendo de las condiciones de propagación, se sugieren distintos materiales. Si partimos de semilla, tenemos las referencias que están aquí nombradas. Yo de una vez les puse el número con el cual las pueden conseguir en Colombia. Hay una que es 100% turba y hay otra que es 100%, perdón, estas dos son de 100% turba. Y tenemos este kit que viene con, esto es más para autocultivo. Y aquí viene la bandejita con 12 pastillas, se les echa agua y ahí se siembra la semilla. Estas son las referencias que sugerimos para cuando partimos de semilla. Cuando partimos de esqueje, sugerimos usar un material más aireado. La turba retiene muchísima humedad y muchas veces los esquejes les cuesta mucho enraizar en un material tan húmedo. Tenemos el Jiffy Preforma, que es un, ya se los expliqué antes, se los mostré. Es un taco que ya viene listo. Como ven ustedes acá, solo lo sacan de la bandeja y le siembran el esqueje. El tamaño que tenemos aquí es o muy grande o muy pequeño, porque depende de lo que quiera ser el cultivador. El más pequeño les aguanta 10 días, pero la planta alcanza a desarrollar unas raíces maravillosas con las cuales pueden pasar directamente a campo, desde que haya buen riego alrededor del sustrato. O hay otra bandeja que tiene 48 lóculos, que es mucho más grande, la que estamos describiendo acá. Y esta bandeja les permite una planta de incluso 3 meses. Aquí tenemos otro sustrato, que es el Jiffy 100% de coco. O también hay un Jiffy 60% de turba 40% coco. Estos materiales funcionan magníficamente con esquejes. Tenemos ahí que hay gente que usa una etapa intermedia, que es la que les explicaba anteriormente. Entonces pasamos de nuestra propagación ya plantita formada a una etapa en que usamos un bloque de 8x8x8 de coco fino. O una maceta de 2 litros con sustrato. En ambos casos, esta es una etapa intermedia. Aquí no logramos obtener producción, pero es una etapa lo suficientemente grande como para llegar a una planta desarrollada acá. Finalmente tenemos los sustratos que les mostré anteriormente, que son básicamente las turbas gruesas. Y los bloques de coco, ya sea en presentación Easy Fill Back o Grow Back. Aquí están las referencias de todas las materias primas. Y ya pues habiendo este ciclo o este flujo del cannabis, ustedes pueden hacer la orden que necesiten para su proceso. Muchas gracias y espero que me contacten si tienen cualquier duda. Mi teléfono es 301-656-1815. Muchas gracias. 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 Gracias.